Si quieres monedas en FIFA 22, tienes a u7buy.com, ahí puedes elegir tu plataforma, poner el código de descuento GS Style y APACAR. Sí, sí, sí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal. Chicos, vamos a ver rápidamente el día de hoy un partido que tuve la semana pasada en FUT Champions contra, yo creo que, uno de los mejores equipos que me he enfrentado, bueno, en muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, porque van a ver, acá tienen mi plantilla, esta es, les digo, la semana pasada, esta semana ya compré mejores jugadores, así que lo van a ver en unos días, pero vean, Neymar if, Messi if, Mbappé if, tiene a Pelé, bueno, tiene a todo mundo ahí, la verdad. Y les digo esto porque esta semana, que, les digo, no es este partido, pero esta semana yo compré a Mbappé, el normalito, y también a Messi, y la verdad que jugar con esos jugadores es de una diferencia bestial, ¿no? Eso lo vamos a estar viendo esta semana porque creo que también, cuando tienes esos jugadores, también cambia también tu manera de jugar, la formación que tienes que usar, ¿sabes? Las puedes ir cambiando a medida que tienes esos jugadores, ¿no? Aquí empezamos ganando el partido, el rival, aquí con Pelé, se pone a drier darle pegada con Messi, Messi es un jugador que, de afuera del área, es demasiado tentador hacer el tiro, porque es que las mete casi todas, ¿no? Aquí yo metí un centro, nos queda el balón de rebote de Bruyne, vean esta jugada, increíble, metemos un cancel impresionante, chicos, iba a ser gol, se cruza mi propio Benzema, y fuera de juego, y gol anulado, así que nada, ese gol no subió el marcador. Y aquí el rival, esto era algo que me hicieron mucho la semana pasada, de la banda, o se entraban o metían el pase ese de la muerte, porque en la versión de PC4, les digo, yo siento que se despiende un poquitín más manual en la versión de PC4, por lo cual creo que ahora mismo es la mejor versión a jugar. Pero bueno, partido 1-1, pasamos aquí con De Bruyne para Corona, De Bruyne que me está funcionando, yo diría, como ningún otro jugador, no lo quiero sacar, de hecho, vean ese pase que mete ahí, y con mucha suerte entre rebote y rebote, Benzema ponía el 2x1 ahí, de hecho, van a ver en la próxima semana unos partidos de De Bruyne que mete hasta hat-trick jugando de mediocampista, ¿no? Dembélé toca 1-2, hacemos el pase extra, para De Bruyne nuevamente, y vean ahí justamente, chicos, como el tipo mete todos los disparos, lo importante de él es que, como tiene muy buen tiro, el tiro de primera sin controlar es muy muy top, es una cosa que por más que le pongas cazador o lo que sea a otra carta que no tiene tanto tiro como él, de primera no va a meter tantas, ¿no? Pero aquí el rival, se iba a venir, nos iba a poner el 3x2 en una jugada que se dan cuenta que empieza con una barrida de Neymar impresionante, el Neymar if, se autobarre y recupera el balón, y el rival de repente, chicos, está 3-3, remontaba todo el partido, acá con Eusebio, que también metía Eusebio, no sé si se dieron cuenta, pero también lo metía, imagínense quién tiene Eusebio en la banca, y en el tiempo extra, Pelé nos ponía el 4x3 e íbamos perdiendo el partido. Así que, ya íbamos por el minuto 115, ya faltan 5 minutos nada más para acabar, y íbamos a poner presión constante, ya pondré todo el mundo arriba, armados rápidos, subidas. ¡Ah! ¿Quién tiene a Eusebio en la banca, chicos? Pero bueno, nosotros íbamos a venir con todo el mundo arriba, Rafinha toca para Vinicius, poníamos el 4x4, y al final, muchachos, con esa celebración ahí de Viní, obviamente yo tiro todo el carro arriba, no quito la presión ni nada de eso, porque es que en penaltis, ya saben que mi récord de penales es fatal. Y en el minuto 118, básicamente, la recupera aquí Corona, manda a correr ahí a Rafinha, Rafinha que toca para Vinicius de primera, chicos, con la izquierda, victoria, contra todo el pay to win ahí. Así que, espero la hayan pasado bien, chicos, dejen un like, dejen un comentario, me dicen ustedes qué opinan de ese equipo que traía el rival con Eusebio en la banca, y nos vemos mañana. ¡Fuera!